Sí, sí, sí. A que no lo van a rajar de laburo porque es un tipo copadísimo. Voy a tener el placer de hablar por primera vez con él. Lo sigo en las redes sociales. Lo sigo de cemento. Sí, sí. ¿Cómo está hoy este con todos sus anagramas? Ah, pero es... Sí. Está bien, sí. Y también por primera vez vamos a hacer una nota, no sé ustedes, pero yo sí, en Triplex. Ah, mierda. Porque estamos en Racing Online. Sí. Estamos en Academia de Emociones en el YouTube. De Academia de Emociones. Y estamos en el Twitch del señor Juan Leguizamón. Buenas tardes, Juan y querido. ¿Qué tal? Buenas noches. En Triplex. Me gusta la expresión. En Triplex. De jamón y queso. Te hubo. No, no empecemos así. El horario va. El horario va. El horario va. Lo que pasa es que me pasa... Perdón, ¿eh? Mirá, está comiendo. El operador está morfado. Encima lo muestra. Es el horario de él. Ah, es el horario de comida. Está bien. Es casi persona. Puede hablar. Puede comer. No, y el mate te mata, aparte. El mate te saca el hambre. El mate es fundamental porque te saca el hambre, pero después es peligroso. Ojo, ¿eh? No jugamos con el mate. ¿Pero en qué sentido es peligroso? ¿Por qué? Y porque por ahí... Va, a mí me pasa a veces que por ahí... ¿Qué haces? ¿Te lo tirás en la cabeza vos? No, no, no. ¿Te hace mal la panza? Ah. No, no, no. No llego a la noche con hambre. Ah. Me curió toda la tarde y me quedé sin hambre. Me quedé sin hambre. No, pero el mate tiene un montón de otras... Claro, tiene... No dormís, por ejemplo. Claro, acidez. Acidez. Hay gente que le da mucha acidez. A mí, por ejemplo... Yo pensé que te daba así medio dolor de panza y te provocaba algún tipo... No, no, no. Por ahora, hombre, si llego a tener acidez, igual se lo voy a hacer saber, muchachos. Bueno, cualquier cosa avísanos y... Y a ver, lo único que le falta a este programa es abrir un consultorio médico. Sí. El consultorio de Academia de Emociones. Es lo único que le falta. Ahora que se fue Brian necesitamos un sponsor nuevo. Así que... Ah, claro. O alguien que te hable del primer equipo. Yo, si vos querés, estoy disponible, ¿eh? Bueno, yo te llamo... Yo no voy a exigir plata, ni tiempo, ni publicidad. Yo lo único que pido es que no se tiene más pedo en el aire. No, Juárez, sí ocurrió que a Sergio, nuestro coquí, pero por eso no lo tenemos acá al aire, se le escapó un pedo la semana pasada, no, la anterior, y bueno, está suspendido. Está suspendido. ¿Cuántas fechas le dieron? Tres. Hasta que se le pase. Roja directa. Fue roja directa. Es que sí va, me parece la pena, ¿eh? Tres fechas, un montón. Pero fue que un poquito la buscó él también, y aparte... Ahí está la prueba. Sí, sí. No, pará, porque lo podemos utilizar a Juárez. Si tenés el audio completo, no solamente el gas... Ah, sí, con música de suspenso y todo. Sí, contó porque estamos haciendo un juicio acá, porque acá no sabemos quién fue. Yo ya les dije que yo no puedo ser porque... Si me lleva a tener un pedo yo haga en este estudio acá, se les huela todo acá. Se corta la transmisión. Olvídate, olvídate, olvídate. Si Diego después nos consigue eso, lo vamos a escuchar para que vos puedas saber decir de dónde vino. Que des tu juicio. Claro. Que pueda ser tu... ¿En qué dirección fue dirigida la flatulencia? Exactamente. Mirá qué lindo cómo... El tema que no... Bueno, Juan, a ver, Legui, como te dije yo la otra vez, sos así como el licor, el licor argentino, el que va. Legui, contanos un poco de tu vida, porque tenés un montón de facetas, le dije a la gente acá cuando presenté la nota en el primer bloque. Que streamer, músico, conductor de un programa de radio, tenés un problema que hay que exorcizarte porque tenés varios demonios adentro, también me dijeron. Sí, qué sé yo. A ver, me divierte igual ser multifacético. Sí, streamer oficial de los esports de Racing, un sueño que estoy cumpliendo y que estoy llevando a cabo. Eso como principal. Después voy a ir a otro, suma al currículum si querés. Tengo un programa de radio con amigos, soy el productor de un programa de radio que hacemos con amigos. La banda de Sin Tiempos, si están escuchando... Me gusta el nombre. Una de esas están escuchando, les mando un saludo muy grande. Programa también, que tiene la tónica de Academia de Emociones, que te hace reír. Hay que descontracturar, necesitamos descontracturar. Totalmente, totalmente. Sobre todo en este tiempo del periodismo en el que por ahí la gente está muy rígida, está bueno este programa. De verdad, de ahí no porque me hayan invitado. Está bueno descontracturar y salir un poco de la línea normal de lo que debería ser el periodismo, me ceba. Hablo como periodista deportivo porque también soy periodista deportivo. Mirá. Sos como yo, entonces. Sos yo en 20 años menos. ¿Cuántos años tenés, Juan y vos? 21 tengo. Tengo 21 años. Hijo de puta, cortémosle, cortémosle. Yo pensé que no había gente de 21 años. Yo tampoco. 40 tengo yo, 39. El doble, una banda, una banda. Otro que puede ser un deslizme de un líder de joven. Claro, 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 podríamos ser los padres. Ahora que el sexo no tiene nada que ver, vos y yo podríamos ser los papás de Juani. ¿Por qué no? O las mamás. ¿Por qué no? Podemos hacer un programa, las parejas de Academia de Emociones. Uf, me gusta, me gusta. Lo único que le falta a este programa. Lo único que le falta es que se haga un... Es tremendo. Pero me gusta, me gusta. En medio de ese despelote, la verdad que sale lindo el programa. Lo estaba escuchando antes de entrar. Es un despelote que nosotros nos entendemos. Sí, sí. Y mientras entienda y la gente después lo vea... No, lo gracioso... Vos escuchaste la parte... Pará, pará. ¿Conocés a Paleta? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Vos conocés a Paleta? Conozco un Paleta. Sí, pero no Gabriel Paleta. No. No. No sé, acá aparece Paleta. No, no. ¿Cómo? A Daniel Paleta conocés. No, te soy sincero, no sé el nombre. No, entonces te digo por qué. Te explico por qué, para que entiendas un poquito. Sí. Yo le voy a mostrar a la gente que nos está mirando por YouTube. Esto es una grilla que hacemos. Yo soy muy hincha pelota. Así como nos reímos todos, yo soy muy hincha pelota. Sí, el único programa que lo hace, te diría. Bueno, gracias por eso. Pero yo soy muy hincha pelota. Fácu lo sabe por el grupo. Soy bastante rompehuevos en el sentido, che, preparemos esto, hagamos esto. En todos. Por eso digo, sí, también, lo admito. Pero por eso digo, en nuestro quilombo nos entendemos. Sergio se encarga de hacer la grilla. Sergio Micuquil, porque está suspendido. Y yo puse la entrevista. Le dije, vamos a tener una entrevista a las 19 horas con Juan Leguizamón. Me pone, entrevista, paleta, puso. Le digo, pero ¿quién es paleta? Le digo, cerraste una nota con Gabriel Paleta, con el árbitro, con alguno de ellos. No, no, paleta. No sé quién es, me dice. Yo a principio, a las 4, cuando me llega a la grilla, le digo a Fácu, paleta, una nota con paleta. ¿Quién es paleta? No hay idea, me dice. Cuando vengo yo, me dice, che, que sale paleta hoy. ¿Quién? No, no, Juan Leguizamón. No, acá dice paleta. Paleta le dicen. No sabemos todavía. A ver, da la casualidad de que uno de los muchachos del Departamento de Deportes Electrónicos es paleta. Es paleta quien ha sido uno de los primeros relatores de deportes electrónicos de FIFA. Y da la casualidad. Y lo entendí por ahí. Dije, bueno, por ahí. Puso paleta. Calvémoslo a Sergio, digámoslo, que él estuvo averiguando entonces y se confundió. Se aburó, se aburó. Ahí está, ahí está. Bien, Sergio. Bien, Sergio. Tirémosla por ahí. Tirémosla por ahí. Un saludo. Sergio debe ser un tipazo, ¿eh? No lo conozco. No sé ni quién. Es un tipazo. Sí. Pero debe ser un tipazo. Tiene dos metros de bondad. De bondad de equivocarse las calles y todo. Y los colectivos también. Porque cuando vienen para acá se equivoca los colectivos y las calles. No, ¿cómo te vas a equivocar? Me ha pasado de pasarme por ahí en el colectivo. Pero no, se equivocó el colectivo directamente. Y se dio cuenta porque no doblaba en un momento. Se dio cuenta. Qué desesperante igual esa situación. Sí. Pero Sergio es así. Se lo toma con soda. Te manda mensaje en el momento. Che, me tomé mal el boi. ¿Qué querés que haga? Que te vaya a buscar. No sé. O te dice, che, estoy afuera. Salí y no lo voy a buscar. O sea, si un día venís acá al estudio, a vos te vamos a invitar y te vamos a dar bien la dirección como a Sergio. Pero vos te vas a estar en la puerta y Sergio no, por ahí. Todavía está buscando la puerta. Todavía está buscando. Bueno, Juan, querido. Sí. Más. Vamos a preguntarte más. El otro día vi. Sí. Y viene a colación de la edad que tenés, ¿no? Porque la generación tuya está como más dulce en el mundo Racing, digamos. Vi una reacción del partido con River Plate de Uruguay. Sí, señor. Donde vos estabas gritando el gol. Y digo el paralelismo, ¿no? Porque él con 21 años y lo dulce que está ya gritaba el gol porque fue gol, ¿no? Evidentemente yo no estoy diciendo que no es, que no fue gol. Digo, vos gritaste el gol de una. O sea, yo, como vi que pegó en el palo y que los uruguayos estaban puteando, dije, empecé a putear a los uruguayos, al árbitro, a Grondona que está muerto, a, no sé, a Pepe Mujica. Empecé a putear a todos, ¿no? ¿Cómo cambia, no? El pago a Rey y a Arnero. Puteé a todo el mundo y después me enteré cinco minutos después que lo había cobrado el gol. No, no. Vos sabés que me erran... Bueno, todos los partidos de visitantes los estoy transmitiendo por mi canal de Twitch porque, no sé, me divierte el que la gente vea mis reacciones. Yo particularmente me considero bastante, va, mi familia, y yo también me considero bastante enfermito cuando veo los partidos. Por ahí al estar en vivo se mesura un poco, pero el hincha de Racing es así, es pasional, rompe todo y todo ese tipo de cosas. Pero no, vos sabés que vi que cabeceó Lolo y entró y lo grite. Después si lo erra, si lo anulaba, no lo anulaba, bueno, no lo subiría a Instagram. Pero no, lo grite, lo grite. Soy de gritar mucho los goles, disfruto de ver a Racing. Es verdad, tenés razón que por ahí nuestra generación está dulce. Tengo el placer de siempre participar de un programa partidario, la número uno, le mandamos un saludo a Beto Bronsman. Y tengo el honor de conocer un poco, a veces sacamos, bueno, la gran mayoría de las veces sacamos jugadores de otras épocas, ochentas, noventas, y conocer ese tipo de cosas para la generación nuestra está bueno. Qué copión es, señor Bronsman, ¿eh? No. Le mandamos un saludo a ese amigo, a ese amigo. Pero lo que voy, nuestra generación por ahí está acostumbrada, esto que decís vos, a estar dulces, a conocer seguido campeonatos, y está bueno que nosotros los pibes, yo igual ya estoy medio baqueta, pero para nosotros los pibes está bueno conocer todo lo que pasó de Racing porque no siempre las cosas estuvieron tan lindas o bellas como la vemos ahora. Imagínate que yo a tu edad no había festejado ningún título todavía. O sea, vos ya a tu edad ya tenés tres o cuatro y yo no tenía ninguno. Me cargaban a talo de unión en el colegio. Pero no, por eso me sorprendió esa reacción que vos ya estabas. Y yo dije, mirá, yo estaba puteando al árbitro, a todo el mundo, con justa razón, no es porque yo soy un enfermito que puteo a todo, ¿no? Aunque un poco sí. Un poco sí. Yo les recomiendo a todos que no vean Racing conmigo, porque yo soy otra, pero me transformo. Soy el increíble Hulk, me transformo. Tengo una consulta. Sí, las que quieras. Sí, sí, te voy a hacer muchas. ¿Sabés qué? La estoy estirando porque me olvidé la puta que iba a hacer. Bueno, dejáme... La pregunta... ¿Cuándo te nació poder hacer esto? Porque hoy está muy de moda, ¿no? Lo que es las videos de los partidos en vivo. Sí, me lo sé naturalmente, la verdad. Tenía ganas... A ver, yo ya venía streameando, le cuento a la gente que por ahí no me conoce, y que por ahí sea muchísima de las que nos está escuchando. Yo era... Yo arranqué a streamear en febrero de 2020, antes de que explotara toda la pandemia. Volví de unas vacaciones con mis amigos. Me perdí el clásico del chelo, la banana y toda la historia, porque estaba en Mar del Plata. Me quiero morir hasta el día de hoy de haberme perdido ese partido en la cancha. Pero volví de esas vacaciones y tiré una encuesta en Instagram. Che, arranco a streamear, ¿qué les gustaría ver? ¡Pum! Y me mandé. Me mandé, tuve un tiempo de bastante variedad y hoy que tengo el honor, porque es un sueño. A ver, yo arranqué sin imaginarme todo lo que me iba a pasar y fui presentado en la cancha de Racing como el streamer oficial de los eSports sin haberlo sabido. Me enteré en ese momento. Yo estaba con la transmisión en YouTube del evento de los refuerzos y me enteré en vivo que era el streamer oficial de Racing y la emoción, obviamente, después me cayó toda la ficha. Hoy todavía sigo medio ahí, pero que los deportes electrónicos de Racing me apoyen en ese proyecto es un sueño. Bueno, y en base a eso trato de generar la mayor cantidad de contenido relacionado a Racing. Miro los partidos de las chicas, cuando juega al futsal lo paso, porque, bueno, como se da por los medios públicos, lo puedo mostrar, la imagen y eso para ahí está mejor. Los partidos del fútbol masculino no, pero me gusta dar a conocer todo lo que pasa alrededor de Racing. Me copa y con el lugar desde que me toca, no sé, me hace feliz, lo disfruto. Bien, bien. A ver, Diego, vos ya lo tenés eso preparado porque te vamos a cortar un poquito del mundo de los eSports. Después me contás cómo relatás el partido de Tetris, no sé qué relató. Yo de juego no sé nada, así que, bueno, para mí es lo mismo esto. Pero escuchá un poquito esta situación y después danos a ver tu veredicto. A ver, Diego, ¿lo tenés? Escuchémoslo, a ver. Fernando Rinus y Michel Gago. ¿Qué pasó? ¿Dópez o no? ¿Qué fue un efecto de Diego? Ah, colgado. No fue algo de ahí, eh. Yo estaba colgado, mirando. Se escuchó, se escuchó claro en el micrófono. Así que háganse cargo de lo que hicieron. Se giraba la pelota. ¿Qué opinión te merece todo esto, querido? Se giraba la pelota. No logro divisar el sonido del pedo, la verdad. Ahí está, ahí lo tenés magnificado. Ahí está, ahí está. Yo creo que viene muy Sergio, viene muy Sergio. No logro identificar, ¿eh? No logro identificar. La provocación total de la mesa. Estábamos haciendo un análisis muy serio, como corresponde a nuestro programa, que siempre somos serios. Y pasó esta... Lo sacó de eje. Igual hay un pro y un contra para todo esto. ¿Qué pasó? La contra, que puede ser que todos teníamos COVID en ese momento y nadie olió nada. Y el pro, para esa persona, es que él pudo largar el amigo sin que nadie se estiré. Claro. Y al ser tan difuso... Esto es una opinión de alguien letrado en... En flatulencias. Claro. En flatulencias. El doctor en flatulencias, Cale Guizamón. Pero, para completar el... No, pero... Es difuso. Es difuso porque no logro identificar de dónde vienen los auriculares. No... Viste que cuando... Entiendo, entiendo. Toda esa gente se dispara el sonido para dónde va. No logré identificar para dónde se iba. Después, cuando vengas al estudio, después vas a poder hacer las medidas necesarias, medir, ver cómo está todo, la distribución del... Es como la flatulencia en pleno bondi, mejor dicho, en pleno transporte público. Claro, claro, claro. Se sabe que está, pero nadie sabe de dónde vino. Yo me voy a permitir hacer una pregunta, si puedo. Sí, por supuesto. Por favor. Juani, tu área de... En realidad, tú... Lo que haces en Racing, ¿de qué área depende en el club? Del Departamento de Deportes Electrónicos. Ah, tiene... ¿Y quién está a cargo? En comisión directiva. ¿Hay algún comisión directiva a cargo de esa área o no? El que está a cargo, el que maneja los hilos, si querés, es el señor Rodri Maslach. Pero... Pero sí, a ver, es un departamento que por ahí la gente no conoce. Es un departamento que empezó a crecer hace muy poco, a pulmón. A pulmón totalmente con este objetivo de que los deportes electrónicos sigan creciendo y es un departamento que hoy día, más allá de los títulos que han logrado los muchachos de FIFA, es un departamento que hoy en día ha crecido muchísimo. Ha conseguido tener la camiseta oficial que la tengo por ahí, no creo estar... No creo estar cerca, pero ha conseguido sponsor y ha crecido conforme han pasado los meses y ver desde los comienzos. Yo no estuve desde los comienzos. ¿Y los próximos objetivos? ¿Cuáles son, Juan? Y si es que hay proyectado de aquí, por ejemplo, a fin de año, tener algún objetivo como área del club. Sí, no. Como objetivo del área, lo que siempre queremos... A ver, a lo largo de los esports tenés muchos juegos y muchas disciplinas. Tenés, qué sé yo, Counter Strike, que ya está, FIFA, que ya está. Y después hay muchos otros videojuegos en los que se pueden sumar planteles, pero lo que estamos buscando como departamento es ir de a poco, ¿entendés? Porque si vos desde la noche a la mañana pa, 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 metés muchas disciplinas, no las podés controlar todas y de buena manera. Entonces, ir de a poco metiendo disciplinas, metiendo planteles. Hoy están ya los muchachos de Counter Strike, están disfrutando una de las ligas, la liga más importante de Argentina, la LVP. Los planteles de FIFA están disputando la liga y es Argentina, que me toca relatarlos a los muchachos. Si están por ahí, les mandamos un saludo. Saludos. Relatarlos. Y de a poco se va creciendo, se va buscando, de a poco, como les digo, que haya más disciplinas. Y en cuanto a lo que en mí concierne, como streamer oficial, el proyecto es seguir creciendo, potenciarnos mediante a Racing, ir creciendo los dos a la par con streams especiales y con contenido. Yo nunca, a ver, por más que soy el streamer oficial de Racing, nunca dejé de ser yo. y nunca voy a cambiar la esencia de lo que soy yo haciendo stream, obviamente, que va a haber un montón de cosas que se suban, pero yo sigo siendo el mismo boludo que arrancó hace dos años a streamear. Mirá qué lindo adjetivo que acabas de hacer. A ver. Sí. Tengo entendido, no sé si es así, que lo que es la conectividad en Argentina no es la misma para los videojuegos que en Brasil. Han tenido que jugar o disputar, no sé, algún torneo o lo que sea con algún equipo de Brasil para ver cómo es el tema ese de la conectividad, ¿no? Bueno, todavía no, todavía no, pero bueno, es verdad lo que decís vos, de un tiempo, o sea, de toda la vida en los deportes electrónicos, la conectividad en Brasil es mejor y como no hay servidores, ponerle de Buenos Aires, los servidores con los que jugamos, por ejemplo, yo juego, últimamente estoy jugando mucho al Valorant, que es un juego de tiros, es una mezcla de dos juegos, después lo van a ver, pero estoy jugando mucho al Valorant y los servidores de Valorant son de Río de Janeiro, no soy de Buenos Aires, entonces, cuando jugás con otros jugadores de otros países, la conectividad se te va al carajo y tenés una desventaja, pero sí, es verdad lo que decís, todavía no hay servidores, en FIFA hay servidores argentinos y mejoró la conexión, pero en los otros videojuegos es muy difícil, es muy complicado el tema de la conectividad, cuando enfrentás a otro, todavía no nos ha tocado, pero cuando enfrentás a otro, qué sé yo, un equipo de Brasil, la diferencia del LAN, si no es un evento presencial, como le ha tocado jugando a Racing, cuando teníamos el plantel de League of Legends, jugamos en la AGS, uno de los eventos más importantes de gaming acá en Argentina, jugamos contra el equipo de Coscu, lo conocerán seguramente a Coscu, Martín Pérez y Salvo, el referente número uno del streaming en Argentina, jugando, él volvió a competir y jugamos contra ese equipo y eso le dio mucha visibilidad de Racing, pero no, jugando contra equipos de otros países, si no es como les digo, en un evento presencial, la conexión se complica. Y por eso, le comentamos a la gente, que muchos equipos argentinos que juegan este tipo de torneos, se van a Brasil para competir internacionalmente, cuando van a competir internacionalmente, se van a Brasil para tener una mejor conectividad y no estar tan desparejo con lo que son los equipos brasileños que ya de por sí tienen muy buenos jugadores y encima te juegan contra lo que es la conectividad, que es arrancar 2 a 0 desde el vestuario. Total, a ver, aparecerá como un llanto por parte de los argentinos, pero es así, arrancás 2 a 0 abajo porque te va a peor la conexión y es verdad que muchos equipos quieren poner las bases en Brasil por el tema de los servidores, eso es lo único por ahí que es menos viable acá en Argentina con respecto a los deportes electrónicos y por eso muchos se van a Brasil. Bueno, hace poquito 9Z, el equipo de Frank Caster ganó un torneo que lo llevó al Masters en Counter Strike, que es el primer equipo argentino que logra el Masters en Counter, entonces, un logro muy importante y se fueron a jugar a Europa, la verdad que eso al panorama de los esports, lo hace crecer muchísimo, le da muchísima visibilidad, el obelisco estaba de violeta por los colores del equipo, eso hablo un montón, no sé quién tiene la llave del obelisco para decir, che, vamos a poner este color porque me pinta, parece que eso marca como que los esports están creciendo. Totalmente, a mí lo que me sorprende toda esta nota, más allá del invitado, es lo que sabe Facu, ¿no? de esports, en el primer bloque dijo que le sangraba la nariz por jugar a la play, ¿a vos te pasó eso alguna vez? Porque no sé si jugaba de jugar tanto o porque se pegaba con el joystick en la nariz, no sé qué, no entendí esa parte. No, no, no sé qué patología o qué... está loco, Facu, pero nunca me ha pasado, lo he visto... ¿A Facu sangrando o no? de amigos conocidos que por ahí rompen joysticks o esas cosas, no, soy de enojarme a veces cuando juego pero no llegué nunca al extremo de agarrar el joystick. No, pero a Facu... No, no, a mí lo que me pasó de chiquito, como el exorcista, digamos. De 12, 13 años, yo tenía la televisión en una mesita y yo estaba pegado básicamente al televisor. Un drogadicto de los juegos. Y arrancaba a jugar a las 7 de la mañana y me iba a dormir a las 5 de la mañana. Se vio por los sims. Dormía 2 horas y jugaba, 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 siempre quería tener una play y cuando la tuve fue darle, darle, darle y darle y encima pegado a la pantalla y eso hizo un momento no sé qué tema de la cabeza que me empezó a sangrar la nariz. El cerebro dijo basta, Pendejo, ando a dormir. Juan, ¿y vos cuánto sabes de la historia de los videojuegos? Por ejemplo, si yo te pregunto si vos en algún momento supiste o te enteraste que en la época que yo era chico yo tengo un poquito más que el Tano, yo tengo 42, voy a cumplir 43. Quién pudiera. Pero en algún momento para jugar a un videojuego había que esperar que las vueltas del cassette dieran justamente exacto en donde te habían cargado el juego y si lo cargabas mal directamente no jugabas. Pero vos de historia de los videojuegos ¿sabés algo o te estoy hablando de algo de un idioma que vos no entendés nada, no sabés nada? No, no te voy a caretear, no voy a decir no, bueno, sí, porque en 1943 no te voy a caretear esa porque no llego a ese extremo. Algo sé, qué sé yo, la Play 2, el Sega, el Family, ese tipo de cosas. El Coleco no, ¿no? Colecovision, Atari, no. Atari me suena. ¿Comodore? No, tampoco, no, no, no suena. Yo tenía la 16, la Commodore 16 era que vos ponías el cassette y cargabas la vuelta, pero he tenido amigos que tenían la Commodore 64 que ya era algo importante. Ese era Bill Gates el que lo tenía en el barco. Y ya después, bueno, después aparecieron los disquets que los disquets ya no cargaban nada y hasta, bueno, después ya está, después apareció el Family Game que para nosotros el Family Game era... Vos sabés que tenerla una hoy en día es fortuna, ¿eh? Claro. Original, una Nintendo original. ¿Cuál es la mejor consola de la historia para vos, Juani? Y yo disfruté mucho, la tengo acá la Play 4, pero disfruté mucho la Play 2, los juegos. La Play 2. ¿Y la peor? La Play 2 también porque tenía costo, o sea, podías chipear, podías chipear un montón de juegos porque quién no lo hizo chipear los juegos te comprabas 5 pesos te salía el jueguito. En provincia 5, acá 10 sin capital, ¿eh? 5 pesos. 5 pesos. Te comprabas todos los juegos chipeados y cuando íbamos a jugar era una grabación de un concierto de Gardel y no grababa. Y encima el momento de pausa que te ponía entre que empezaba a cargar y la pantalla que decía PlayStation 2 te ponían 10 segundos que vos no sabías si tenías que reiniciarla o si la arrancaba y estaban todos expectantes. agarrado a la mesa. ¿Eras un tipo exigente a la hora de mamá y papá de pedir consolas o nunca tuviste la necesidad así de tener que pedir? ¿Fuiste un chico cercano siempre a las últimas consolas o hubo esfuerzo de tus padres para que vos tengas lo último, si se me permite? Es un... ¡Uy, no! ¡Qué poroca cuando sonaba eso! Me desbloquearon un recuerdo que aparecía todo en rojo. Cuando te aparecía en Colorado te querías pegar un tiro en la terlipe dale, en la concha te amas y le quiero jugar. Ahí es cuando arrancó. Qué mal que la... Qué mal cuando se aparecía en Colorado la pasaba mal. Sí. La culpa de Diego de acá. A ver... Nunca... A ver... No me quiero entrar en el chip de... No, bueno, a mí nunca me faltó nada. No, nunca me faltó nada. La verdad, mis viejos siempre... siempre estuvieron para mí siempre todo lo que quería pero... Tuve una época de pedigüeño, de rompebolas o por ahí me deprivía cuando por ahí Papá Noel no me traía lo que quería. Sí. Pero no, la verdad que... A ver, uno lo mira en el tiempo y... Con humildad, siempre con humildad. Sí, los viejos... Si no te pegabas con el joystick en la nariz como Facu. Claro, y jugabas y dormías dos horas. Sí. No, pero la verdad que agradecido porque siempre siempre he tenido... O sea, nunca me faltó diversión. Estaba la Play 2, estaba la Play 2 y a poco se fueron llegando pero siempre trataron de... Mira, pero yo... Siempre trataron de que fuera feliz y no se me caiga, amigo. Lo lograron, lo lograron porque... No sé, me cuesta mucho... Me cuesta muy poco divertirme. Me divierto con cualquier burudez. Me divierto y me... No sé. ¿Cuál es el mejor juego de fútbol que hayas jugado y el mejor de tiros? No, el mejor de tiros... Yo estoy muy viciado ahora con el Valorant. Por más que por ahí no soy el mejor jugador, estoy muy viciado con el Valorant y lo disfruto mucho. Y el mejor juego es el Winnie Leven, chicos. El Winnie Leven de Argentina que sonaba vamos a jugar con arquero volante era buenísimo porque aparte... Juan, ni Pedro, ni Pablo, qué buena canción. Quiere venir hacia el arco, Jesús. el mejor para mí de fútbol siempre va a ser el FIFA 98 camino a Francia 98. con Offspring en la música. A mí el mejor empezaba con Blur. Para mí el mejor fue el PC Fútbol. PC Fútbol 96. El PC Fútbol, no sé, Juan y vos, si habrás tenido 24 horas ininterrumpidas de jugar a algo, pero el PC Fútbol fue el primer juego que yo lo jugué 24 horas. 24 horas, hermoso. La casa de mi amigo Robertino Baselio, el padre a la noche, un día de semana, cuando no se hacía nada, un jueves a la nochecita vino a decir chicos, chau, hasta mañana, me voy a dormir que mañana tengo que laburar y el tipo se levantó a las 6 de la mañana y todavía nosotros estábamos jugando al PC Fútbol. Era una locura, el PC Fútbol era hermoso. Yo tenía trabado gimnasia de grima Jujuy y te podías comprar el juego. Aparte el PC Fútbol, Juan, y no era un juego que vos ganabas todo, no, no. Si vos perdías 3, 4 partidos seguidos, te echaban. La comisión directiva ha decidido cesarte y chau. Y tus funciones, sí, son los relatos de Araujo y Macaya Márquez. Claro, pero los primeros venían con el fútbol de español. Que había que poner pesetas para comprar a Raúl. Había un arquero en el Milan argentino, Hugo Puta se llamaba. No sé por qué. Es que el otro hombre. Yo pensé que lo había creado mi primo, que me jodía siempre. No, no. Hugo Puta se llamaba. ¿Qué Hugo de Puta? Un hijo de puta el Milan, pero aparte estaba con pesetas, estaba el Barcelona, pero después cuando vino acá en Argentina, a mí me tocó, no sé, me lo compré en el kiosco de diario, me vino trabado gimnasia Jujuy y te podías comprar batistuta, todo, tenía 119 millones de dólares, no me acuerdo más el número exacto, me acuerdo. Era el truquito, ¿no? Era gimnasia Jujuy, mirá a Razi, mirá a Razi. Y le ponías el resultado, ¿no? Obviamente, no jugaba a los partidos, pero era aburridísimo. Claro, se podía jugar manager, se podía jugar o se podía poner el resultado. hacía de Víctor Blanco yo. Claro. Pero las cosas bien hacían. Claro. Como corresponde. No, vos no digas nada, Juaní. No. Yo no quiero pegar pedazos. No, vos no digas nada, vos no digas nada. Nada, Che, Juaní, mirá, no te quiero sacar más tiempo, pero sos menos 10 ya. ¿No nos querés hacer unos saluditos con la gente que te fue a visitar a tu casa? No sé quién está ahí. Lo tengo, ¿cómo estás, loco? Lo tengo al chat y al silla, loco. Le mando un saludo muy grande a Academia de Emociones, loco. Vamos, un programa loco. Es un programa loco. Y si necesita adelantar, nos llamamos a Mariano Clos. A ver, Mariano. Nos llamamos a Mariano Clos, señoras y señores. Ya vivimos, sentimos, estamos en vivo. Tenemos la Copa Libertadores. La tenemos también, por aquí, la tenemos a Lionel a tres veces, inexclusiva. Ah, no, en serio, Lío. A la hora que le voy a reparar para el partido de mañana, porque no voy a estar presente, pero bueno, son situaciones, son momentos, y algunos por ahí a veces se ponen bastante felices. Si no me lo hemos venido, hablamos nosotros. Román, Román, hola, Román, qué placer. El primer bostero que está hablando en la cadena de televisión. una pregunta que quiero hacerte, no nos tomes a mal, pero, ¿cómo estás? La verdad es que, me parece una pregunta bastante, bastante repetida, ¿no? Me parece que si nosotros tenemos 365 días en el año, y nosotros, los 365 del día, tenemos una sonrisa en nuestra cara, es porque estamos felices. Entonces, si nosotros durante todo el campeonato estuvimos felices, es porque estamos felices. Perdón, Juan, a vos te vuelvo a preguntar, ¿lo tenés ahí? Porque ayer lo tenías, ayer cuando hablábamos con Juan, estaba atrapado el presidente de los cosos al lado, ¿está todavía ahí? No. ¿Cómo le va a acompañar? ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Entiendo que ustedes están con nosotros, ustedes quieren que nosotros nos quedemos independientes. independientes. Sí, por supuesto, a vivir de por vida, si puede ser. ¿Cómo están los gansos? ¡Ay, jabota! ¡Ay, jabota! Nosotros con los compañeros vamos a hacer todo para quedarnos independientes. Nosotros lo vamos a llevar a cualquier lado independiente. Nosotros lo votamos, si quieren, nosotros vamos con las dos manos. Yo ya tengo los QR para ir a votar. Sí, 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 tenemos gente que nos facilita los QR, ya tenemos. ¿Quién más está por ahí? ¿Tenés alguien más? Come on, che, les habla Fito. Cuando juguemos con Rosario Racing va a ser un partido muy difícil. Lo tenemos ahí al Chacho, lo tenemos a Díaz Neri Dominguez que ha pasado. Hoy tenemos a Caramelo Martínez que lo queríamos traer pero no lo pudimos traer, una lástima. Y bueno, son cosas que a veces pasan. Y si quieren ir a otra radio, aunque en radio online, en Racing Online la están pasando muy bien, lo pueden llamar a Mario Pericolini. No, bueno, bueno, bueno. A mí me parece que estoy haciendo un poquito un poquito en el carajo, ¿viste? Te voy a para acá, te voy a para allá. No, pero pará, Mario, no te enojes, Mario, no te enojes, Mario. Claro, Mario, es un honor para nosotros. ¿Vuelve la rock and pop, Mario, vuelve? A ver. No, ya he hecho a todos, ya he hecho a todos. En Mortenix estoy a punto de enchar a todos. Te la llevaste toda, no, para que se dejen hinchar los huevos. Che, qué quilombo tu casa, Juan, ¿hay alguien más ahí? Hay un despelote, hay un despelote de gente, ¿no? Hay uno que está desde el más allá, no sé si quieren escucharlo. ¿Grundona? Seguro, a ver, apagamos la luz y... No me diga. Ahí viene Grondona. Despacito, despacito, argentino. El ex, el expresidente. Chupete. Argentino, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo, cómo le va, el Tano? Maricoco. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá en cagadera de emociones, la verdad que estamos muy contentos. Academia de Morroides, perdón, es un placer estar en Academia de Morroides. Y bueno, como presidente de todos los argentinos, vamos a estar muy contentos de volver. Bueno, bueno, le mandamos un saludo al más grande presidente de todos los tiempos que está, Juan Domingo, debe estar por ahí. Doctor, muchas gracias por haber estado, doctor, usted. Bueno, le mandamos un saludo muy grande, y que vayan a dormir y vayan a comer milagrita con papá en ella. ¿Cómo salimos de ahora? Un fenómeno. Te amamos. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad que me he reído, vine con expectativas altas y las expectativas han sido cumplidas, la verdad que me he reído. Por Facuolguín, nada más. Y por Paleta, todo gracias a Paleta. Gracias a Paleta. Gracias a Paleta y al pedo de Sergio. Yo creo que el pedo de Sergio... Ah, bueno, bueno, ya hay un veredicto, hay un veredicto, hay un voto más. ¿Quién no conoce un pedo de Sergio? La gente... Yo no quiero decir nada, pero Sergio una vez se tiró un pedo. Letal. No, sí, era el exorcista yo. Flaver me salía por la boca, una locura. Querido Juani, muchísimas gracias por haber estado ahí, por el tiempo que nos dispensaste, la verdad que... ¿Qué palabra que utilicé? Claro. Bien de streamer. No, basta, con esto tenemos que cerrar el programa. Juan, gracias, muchísimas gracias por haber estado ahí. Abrazo grande, muchachos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Juan Leguizamón, la verdad, espectacular, la rompió toda, nos explicó los eSports, habló del quilombo que tiene en la casa, dio el veredicto, todo. Vamos a...